¡Suscríbete al canal! Necesitamos un velón blanco y una vela roja, puede ser otro velón y lo que vamos a hacer es derretir un poco de cera cuando lo prendemos, un poco de cera roja y la vamos a colocar alrededor del borde superior de la vela grande, como si fueran gotas de sangre, de esta manera. Así la vamos a chorrear, chorrear, y va a quedar como si la vela estuviera llena de sangre, como si hubiera chorreado sangre al prenderse. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!